Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver sobre el Romanticismo y su característica. El Romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esto se dio en Inglaterra y Alemania y parte de Francia para luego extenderse por todo el mundo. El Romanticismo se da gracias a que hay una profunda crisis social e ideológica en Europa y con ella se desata la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. El Romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Por lo general los artistas del periodo romántico buscaban escapar de la realidad en la que se encontraban ya que era muy angustiosa, muy abrumadora. Es por eso que las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se helaba de la sociedad. Existen varias características dentro del Romanticismo. A continuación vamos a ver una por una. Está la subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Por otro lado tenemos lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. Aquí lo incomparable en cuanto a su magnitud y su capacidad de conmover. La naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje en el que la naturaleza resultaba como una metáfora del individuo interior. Esto que significaba que la erupción de un volcán significaba la pasión. Una montaña o una nevada podía simbolizar la soledad y la melancolía. El nacionalismo. Este movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual sino de su herencia y sentido de pertenencia. El concepto de cultura popular estaba muy presente en la literatura y el arte romántico. La nostalgia del pasado. El movimiento se controponía al progreso dramático de la revolución industrial que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. Es por eso que las obras románticas se basaban especialmente en la edad media. El individualismo. Este movimiento exaltaba la expresión del yo en un sentido de reconocimiento de la identidad individual. Consideraba al sujeto como único y diferente que a su vez formaba parte de un colectivo en el que cada individuo gozaba del mismo reconocimiento. El genio incomprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada. A diferencia del genio del renacimiento que destacaba por su impecable manejo de técnica dentro del arte. Bueno, llegando a la parte final de nuestro tema, podemos ver la última característica que es el carácter onírico. Este movimiento expone situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y la fantasía. Expone situaciones en las que la imaginación se libera del sentido de la razón. Incluso a través de los temas de tabús, temas de satanismo, temas de ocultismo y demás cosas. Bueno, espero que haya sido desagrado el tema. En este tema pudimos ver todo lo que son las características del romanticismo. Será hasta una próxima oportunidad.